maldad rencor avaricia este hola a todas y todos como están bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal el programa acaba de empezar esto era esto era un extra se supone que es lo que pasa antes o no sé si es un anticipo de la primera media hora del programa que comienza jueves vale o sea hoy para ustedes o miércoles si lo estás viendo en directo público y ya no bueno qué pasa que mi teleplus adelantado y ha ofrecido un adelanto de unos 44 minutos quitando esto equipo y añadiendo que no entiendo por qué si pagas una suscripción mensual de 5 euros te ponen anuncios intercalados porque yo aquí en youtube lo entiendo obviamente porque tú lo puedes ver sin pagar nada pero claro en una plataforma que te cobran 5 euros que tengas que ten publicidad pues sigo sin entenderlo bueno en fin que han adelantado esto yo he tenido el detalle de no subirlo antes de que termine de emitirse en la televisión más o menos porque yo lo voy a programar para las 10 horas guanche 11 horas pene insular para que ustedes lo puedan ver nada más terminar por si tienen el hype de lo que han visto y los que no lo hayan visto y se lo hayan perdido y se quieren enterar por mua pues aquí estamos no que para eso estamos aquí en youtube que no hemos venido a coleccionar caracoles bueno vamos a comenzar porque ha habido mucho tema para sólo ser 30 y pico quitándolo las intros y las cosas está no sé si está editado el programa por el mismo equipo de la isla de las tentaciones pero es muy similar la edición y todo el rollo la verdad que ha estado muy bien la producción está bastante correcta la presentadora obviamente maravillosa pero claro han pasado cositas y aquí no venimos a hacer un análisis como si esto fuera pues yo que sé la revista cinemania aquí venimos a comentar el salseo el chisme la fantasía hay un rumor como diría es claro bien qué bonita referencia para llevar esta camiseta verdad bueno vamos a comenzar ya y obviamente toca hablar de la presentadora luján argüeyes que todos conocemos ya por otros formatos como quien quiere casarse con mi hijo un príncipe para corina esto también en password etcétera vale yo la conozco más bien ya de su etapa de la radio en onda cero y siempre me ha encantado no comparto siempre su ideología pero yo soy una persona que al final valoro bastante a la persona profesional porque pues porque luján argüeyes siempre hace alarde de profesionalidad y deja al lado los temas personales y se centra en presentar el programa cosa que podrían aprender algunos que otros presentadores y presentadoras y cariño a ver qué te importa a ti donde pasa la vacaciones quien sea bueno vamos a comenzar dice luján que sepáis que en este reality el único lujo que vamos a tener son los concursantes bueno luján ya empezamos mal porque a ver no es por nada pero hay algunos que más que un lujo son una penitencia bueno sólo uno jajaja y creo que si están viendo la hoja que por cierto esta chuleta la he hecho yo mismo quiero decir el collage estaba en google me puse con que pareja y tal esto lo ha hecho la propia web de tele 5 pero yo he puesto los nombres yo mismo con mi photoshop he puesto los nombres para que ustedes no se me pierdan porque sé que hay caras que les van a resultar conocidas y otras que no y como voy a hablar de todos pues obviamente para que ustedes se vayan liando voy a dejar esto aquí y en el primer programa que es el del jueves por la noche dejaré la chuleta saque una captura si quiere guarden para ustedes para uso privado y particular nada de andarlo rulando por ahí porque porque si no si es que este cola se come media pantalla entonces ya me he hecho una plantilla muy bonita muy mona donde yo quiero que ustedes me vean a mí no la chuleta así que memoricen la quédense con los nombres aunque tampoco es muy difícil bueno los primeros en entrar son javier tudela y macoque y dice ahí no voy a ser tan intensa vamos a ver aquí hay muchas cositas que comentar macoque como que no vas a ser más intensa si muchas veces en gran hermano vip 6 te confundíamos con una la cena quiero decir y dice javi yo tengo un pronto muy malo así javi donde lo tenías en tu gran hermano porque en gran hermano sólo te faltaba echar pétalos de flores por donde pasar a laura matamoro pero bueno es que esta gente maco que va de intensa por la vida javi dice que tiene muy mal pronto hay 20.000 broncas en el primer programa y este niño mirad como discute el populacho de verdad de dónde se ha sacado esta gente que tienen estos perfiles de concursantes macoque intensa bueno en sus momentos sí bueno que dice que han sido mediáticamente muy criticados esto es cierto pero también es cierto que gracias a ese critiqueo mediático han conseguido trabajo quiero decir están aquí por algo porque kiko matamoro se casó hace poco con marta lópez álamo hay que recalcar que no es la misma marta lópez de la que hago alusión siempre en el canal que hay gente que dice ya que te ha hecho la mujer de kiko matamoro y digo quién no no esa marta lópez en este canal tampoco da mucho salseo tampoco yo creo que desde supervivientes de kiko matamoro no hablo de ella bueno en fin que han sido criticados mediáticamente pues como casi todos los que han entrado este año cariño quiero decir que al final la fama tiene un precio yo lo que no puedo entender son a estos famosos que sólo quieren la cara bonita no en plan que me venga un plato a contar mi vida yo lloro pone fotos mías en blanco y negro con la música de chirán no sé no entiendo de qué va esta gente pero bueno en fin a mí como maco que me cae bien le suelo obviar cosas pero el de la no bueno manía más fea que tienes abierto de la también por cierto de llamar maco que a la madre chico llama la mamá yo a mi madre le digo mami le digo mamá o incluso madre me parece pero llamar yo es verdad que hay varios esto es verdad que cuando somos pequeños a veces llamamos a nuestros padres por el nombre porque claro como escuchamos a nuestra madre llamar a nuestro padre por su nombre o a nuestro padre de nuestra madre o nuestro padre a nuestro padre nuestra madre suya está bueno ustedes me entienden no pues al final tú dices lo llamas por el nombre pero a tu propia madre y maco que por favor es menos intensidad que eres el moderador que eres agustín bravo pregunto bueno aunque sí que tiene pinta de doler a agua brava sabes no sé de intuiciones que tiene uno con su tarot de pesadillas de navidad bueno maco que casi llora viendo la villa en plan hay que bonito todo por favor debe ser que le recordó a la que se fue con braspi a pregunto no supuestamente toda la rencor abrición pero a maco que no bueno luego entraron agua santas y juanjo te pongo un poquito antecedentes agua santa estuvo saliendo con manuel cortez y juanjo estuvo saliendo con alma bollo que pasa que no llegaron a ser cuñados porque pues porque ahí cuando agua santa estaba con manuel juanjo no estaba con alma ya lo habían dejado y todo el rollo vale entonces no llegaron a ser cuñados como tal simplemente ella ha estado con manuel él ha estado con agua santa con agua santa bueno está con agua santa ahora estuvo con alma y ya estaba pero no coincidieron en el espacio-tiempo de pertenecer a la misma al mismo núcleo familiar agua santa dice que lo lleva a regular porque no se le deja de vincular con la familia bollo family esto es cierto pero también hay que entender un poco el contexto de que quizás el morbo que porque claro esto se rodó y estaban en supervivientes porque ellos mismos lo dicen buenos que ahora que están en supervivientes tal para arriba para abajo hay que entender un poco que sí que jode que no te reconozcan como agua santa pilches concursante de gran hermano vip 3 y el otro señor que no sabíamos quién era no pero también es verdad que sí que se la ha involucrado con esto y es lo que les ha dado la oportunidad de estar en este reality y darse a conocer más porque hay mucha gente que ese gran hermano vip ya no se acuerda tiene vídeos en mi canal comentando esa edición de gran hermano vip por cierto bueno que no quiere encontrarse con la hoyo mami mira que lista ni tú ni nadie pero tú quién te crees que quiere aguantar bueno ahora veremos por qué maco que cuando ha visto entrar agua santa casi la lía en un momentito ya va maco que cuando va a entrar a agua santa y le dice que sepas que yo soy muy amiga de raquel y qué bueno que no aquí buen rollo buen todo o sea ya está que ha hecho maco que bajo mi punto de vista como sabe que esto lo va a ver voy o mami decir yo voy a dejarle claro ya a raquel que es mi amiga mi best friend forever mi bestie y que no le voy a consentir a esta niña nada absolutamente bueno pues agua santa le ha dicho pues muy bien ahora llevamos un pin a la amiga del año y a mí que me la suda que sea por cierto todos los amigos de maco que son de este estilo todos los amigos de maco que de verdad al final ves que son un poco incluso dentro del mundo de la tele un poco como elitistas no pero bueno ahora hablaremos de eso porque ahora verán el resto de amigos que tiene maco que dentro del reality pero es que yo no 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 entiendo a qué viene lo de decir que sepas que soy muy amiga de raquel bollo y la otra vale vale me parece perfecto sabes lo que te digo agua santa estuvo como una reina y ya viene la otra como diciendo pero para que te quede claro o sea se la suda completamente puede ser amiga del emérito si te da la gana juanjo dice que con alma está todo bien que tiene un trato cordial porque además tienen una personita en común que esto lo sabemos todos pero que a raíz de que alma entró en supervivientes y raquel bollo asumió el papel de madre con la peque pues que las cosas han cambiado mucho saben que a mí no me gusta nombrar el tema de menores son simplemente para ponerles en contexto de cómo está el tema este que ha pasado buscada a entender que todo el buen rollo que había con alma todo el buen rollo que tiene con ella se ha ido al traste porque raquel estaba poniendo como un poquito de pegas y todo ha tenido enfrentamientos con juanjo por el tema de del tiempo o lo que sea no el tiempo meteorológico ustedes me entienden perfectamente vamos con marta y tony que marta ha venido con las pilas demasiado cargadas esta niña no se puede desayunar red bull o sea en serio en un momentito puso la casa patas arriba bueno lo verás ahora tony dice que entra para desestresarse un poco de marta y yo después de ver la que ha montado marta en un momentito que lo veremos a continuación yo creo tónico va a ser peor el remedio con la enfermedad como se suele decir creo que te has metido la boca del lobo pero me he dado cuenta de que tony también es muy marta en marta es la original tony se hace a marta marta es después como decirlo es esencia pura es televisión es espectáculo es show sé que a muchos de ustedes no les cae bien pero lo siento mucho ha levantado este primer programa que estaba haciendo un mejor de todo el mundo quedando bien bueno creen que van a tener movidas porque tony es súper competitivo en las pruebas y que ella es un poco relajada relajada como sinónimo dice tony de vaga son sus últimas vacaciones vale antes de ser padres es decir las últimas vacaciones antes de empezar otra vez con el proyecto de formar una familia lo cual me llena de orgullo y satisfacción una pequeña martita o un pequeño marto un tony no sé si me haría tanta ilusión la verdad no sé tony a mí me ha ido ganando un poquito más con el paso del tiempo pero que en su realidad era un poco pesado bueno la cara de luján cuando dice marta yo creo que venimos a un todo incluido a desayunar pancakes a coger un starbucks pero empieza así y la cara de luján en plan os habéis leído el contrato bueno marta dice que nadita desnovias ahí dentro que ella es muy celosa muy celosa y dice bueno marta pero no todo es malo no además tendrás muchas cosas en común con macoque a macoque tiene buen gusto mira le gustan los hombres guapos no haciendo referencia a que estuvo con tony pero porque tony es muy guapo como intentando echar un cumplido a marta y marta que tiene una agilidad mental que esta niña va más rápido que de verdad un intel core si es de séptima generación va y dice le gustan guapos y jovencitos y que la ha llamado leonardo dicapia de en un momentito mira si se te escapó macoque bueno marta estaba tomando champán pero como una puñetera villana de telenovela y mirando así de fondo y vea macoque y yo pensé que esto se iba a convertir en una escena de la telenovela de marimar en serio cuando salta encima de la otra la tira al suelo que un poco así como rollo sirenita 2023 pensé yo que iba a soltar la copa de champán y va a decir que hace aquí esa resbalosa igualada esa persona que va a estar con nosotros quiero que desaparezca de aquí tony a por ella pensé que iba a empezar así pero bueno sale y digo ay dios mío ay dios mío veo la cara de macoque y dice dice marta un maco que qué tal estábamos hablando ahora mismo de ti dice maco que si estaban hablando de mí es maco que es un poco falsía ver que a mí me encanta y ustedes lo saben pero a lo mejor me gusta por eso no porque es como se está cagando en ti pero su cara irradia otra cosa o sea su cara irradia que se está cagando en ti pero intenta disimularlo que al menos es un esfuerzo titánico bueno y dice se empieza a reír la otra se empieza a reír agua santa y se tú callate a ver si va a aparecer por esa puerta alma y manuel por favor el sentido del humor de marta what the fuck bueno le pregunta maco que si tiene novio y maco que no no tengo dice marta y por qué este imagen es que hubiera empezado en plan yo creo que lo iba a hacer pero ya se cortó un poco y va a empezar porque porque todavía sientes cosas por tony qué pasa porque no has rehecho tu vida porque no eres una persona feliz porque no te haces aunque sea lesbiana lo que sea lo que sea con tal de que tal es de mi tony yo pensé que es que de verdad la marta estaba ya que digo marta va a entrar en un bucle pensaba que iba a ser con maco que lo que pasa es que luego entró otra a la que marta todavía le tiene más marcaje que ahora lo veremos y va y dice marta cuando están esto fue un momento fuera de cámara vale lo dijo con tony a cámara sabe los momentos estos que se graban después o durante y tal y dice no es por nada pero donde hubo fuego hubo cenizas y que me dice a mí que nos dice el otro que te caí ya es que de verdad chica que marta no sé yo he visto cosas reina diva diosa bueno luego entraron alex y luna vale luna fue una concursante de masterchef y alex es un mellizo que quiere ser actor son cosas mías o en momentos puntuales puntuales a les se daba un aire a juan jose ballesta y ella se daba un aire como a mónica naranjo estoy malito bueno si eso lo sabemos pero soy yo que me vengo muy arriba bueno dice luján y ustedes quienes piensan que han entrado a concursar quienes piensan que se van a encontrar y dice alex que es muy es muy de actor este tipo de respuestas y se puede el champán pues yo pienso que van a ver personajes televisivos y dice luján guau guau es que sabes qué pasa que los extraterrestres todavía no los contemplamos para el casting claro que va a haber personas de televisivo pero quiere que tenemos lo que me da que no ve mucha tele o algo porque bueno en fin me dio mucha rabia porque cuando entró esta niña cuando entró la luna el papachongo que estaba a la entrada que es como el mayordomo de la casa o algo así es el servicio doméstico el papacito papachongo moreno que estaba ahí guapísimo tremendísimo para mí saben que mi gusto siempre van un poco desligados de lo que es la sociedad pero para mí me lo parecía baile por nojitos a luna que hace así perdona delante mía o sea ya tuve suficiente con que el médico de supervivientes ni siquiera me escribiera para decirme te deseo como para que ahora lo haga el mayordomo primero tú por dónde bueno la cara de what the fuck de todos cuando entran en plan y esta quién es chicos por favor un poco más de cultura que yo tampoco lo sabía pero me informado vale les han que creo que les han quitado los móviles si les han quitado los móviles bueno tony le pregunta a les si está soltero que el tony tiene una extraña obsesión con que todo el mundo esté en pareja y va y dice a les si estoy soltero aunque más adelante se explayó un poco y nos contó que tan soltero tan soltero no está pero está de picarón está de picaflor está imitando a jorge pérez y va y dice si estoy soltero y salta tony maco que maco que que está soltero está soltero el chaval y maco que es que a mi rubio de ojos azules no me gusta hoy y brapi y qué pasó que hiciste una excepción te pusiste una venda en plan bueno mira es brapi para adelante con todo a lo mejor esta señora se enrolló como le pasó a fib y en friends que pensó que se había aliado con ralph loren y se lió con el de las el que ni de las fotocopias y ella como no sabía quién era ralph loren pensó que sí y resulta que era uno que estaba ahí sacando fotocopias para los empleados y ella me ha acostado con ralph loren oye por dios a ver si fue el doble de culo y estás equivocado maco que estas cosas pasan en la vida real si una vez dije yo pero mira la que nadie se acuerda de papá levante y no era no era no era una señora random que pasaba por ahí me marqué un jose antonio avilés cuando pensó que era la pantoja una señora que estaba tomándose un caipirinha en la playa pero bueno creen luna y alex creen que con quien mejor se van a llevar es con marta porque dicen que está un poco crazy es sí pero cuidado 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 con marta porque marta tiene una agilidad y una destreza televisiva que no tiene la mayoría y me he dado cuenta en este programa bueno marta ha hecho tantos amigos que no me extrañaría que fuera los primeros en irse porque si se nominan y se expulsan entre ellos que ya lo veremos la dinámica en el programa en el estreno vale vamos con la llegada de cristina porta y jorge pérez que yo le he puesto jorge monasterio porque yo creo que la gente lo habrá pillado sé que es un chiste un poco cruel sé que está de fuera de lugar que ya pasó que el chaval se ha arrepentido chicos vamos a echarle un poco de humor a este programa porque es que entre que ya sabemos que ganan y que ya está pues vamos a chiquillos vamos a dejarnos llevar un poquito por la fantasía bueno pues llegaron por separado primero llegó cristina que su vídeo de presentación era un poco así como la intro de gobs y girl una cosa muy chula entre ellas y abrió las puertas y se escucha tom 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 y digo temporada 4 puede ser bueno en fin dice que quiere pasar un poco desapercibida como ser segundona en el concurso pero que no lo ve factible porque en cuanto haya un pequeño conflicto y alguien la busque va a saltar es que es cristina porta es que si cristina va a estar así hay paz amor luz para todos pues a mí no me gusta a mí lo que me gusta de cristina porta es que de pronto cuando se enfila se enfila sea lo que te digo es verdad que yo no fui muy cristina muy cristina por ti muy portista se llama lo cristino fan de cristina en su reality pero no sé es el típico personaje televisivo que sí que me gusta que reciclen es una cosa muy rara bueno no sé cómo interpretar la cara de cristina cuando vio que jorge se bajaba del coche porque primero fue un poco como pero luego fue como y se tiró toda loca de contenta pero a lo mejor ella esperaba otro compañero de concurso ya cariño pero sabes qué pasa que krins hensworth está ocupado crisprat también pedro pascal también y obviamente pues no sé creo que estaban todos muy ocupados como para venir a ser tus compañeros así que te han puesto a jorge pérez monasterios así que bueno chicas lo que hay yo tampoco hubiera querido competir con él pero si es tu amigo por lo visto son súper amigos dice que cristina porta lo ha apoyado en momentos muy complicados les recuerdo que los momentos complicados ya sabemos cuáles fueron y además jorge cree que necesita una vacaciones porque todo lo que ha vivido en los últimos tiempos pues le ha pasado como un poco de factura como que necesita desconectar un poco de todo hombre a mí que me diga eso alicia alicia es la mujer de jorge creo que ha acertado el nombre yo que me lo diga esta chica lo entiendo sabes pero tú tú eres o sea te llevas el gusto y después te quiere llevar el descanso el descanso del guerrero no hijo mío no aquí la que tendría que descansar es la chavala sabes pero bueno en fin a las cosas de jorge a veces en este reality me cambia un poco la percepción que tengo de jorge porque al final de todo si a mí me pareció grave porque como hay familia de por medio hay nene todo se televisó analizaron el sofá me pareció muy fuerte porque además él se lo tomó no se lo tomó con profesionalidad lo llevó por el terreno del victimismo en lugar de decir pues es pecado si es pecado porque total los cuernos son cuernos no ales no analizamos cuando por supuesto que no pero son tan comunes que yo creo que hay cosas como la lealtad que creo que ahí es donde se reforzó la relación de estos dos en lo de hacer hincapié la lealtad lo que pasa es que lo hicieron de la manera incorrecta porque intentaron quemar en la hoguera a otra acusándola de brujería cuando ahí habían dos personas involucradas y el otro limpiarse las manos entonces me pareció súper mal que todos podemos ser infieles en algún momento en nuestra vida pues nunca ocupamos para arriba porque a lo mejor nos cae el pollo en toda la cara pero chico bueno vamos a avanzar ya se ha desahogado yo ya me he desahogado ya les he dicho que jorge monasterio le digo esto porque es mía tú para superar la crisis por producida por su infidelidad suya que no fue su ex mujer su ex mujer perdón su mujer fue él solo o sea no fue que ella le fuera infiel y él le fuera infiel no 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 que fue él pues en vámonos a recuperar nuestro amor al monasterio donde nos casamos hay por favor o sea no era caro irse a las islas caimán o alguno a las islas caimán no cuidado que hay mucho chanchullo raro pero a las mauricio yo que es el caribe jorge apúntate esto caribe que monasterio ni que monasterio hay que voy a superar yo monasterios no caribe sí apúntatelo para nuestra luna de miel bueno y que cristina lo ha apoyado en estos momentos me hace gracia porque cristina es muy cristina porque ya la infidelidad la critica mucho pero cuando lo hacen sus amigos hace como sabe yo al menos la crítico siempre aunque sean mis propios amigos lo tengo que decir si tú eres amigo o amiga mía tienes que entender que cuando la cagas te lo voy a decir digo has metido la pata hasta el fondo así de claro te lo digo pero bueno entran y todos creían que eran pareja bueno hasta que ellos lo desmintieron oye que no que somos colegas y tal pero por nadie está actualizado con el drama de george pérez o sea sólo era yo el que estaba el día con el tema de george pérez para saber qué sigue con su mujer y todo el rollo es que no lo entiendo bueno maco que es amiga de jorge también por eso les decía yo digo maco que es amiga de toda la gente insoportable de medias o como va la cosa también eres amiga de suso maco que bueno sí sí es amiga de suso sí es verdad me acabo de acordar en fin pasemos de pareja antes de nada decir que cristina porta creo que va a aportar bastante al reality y ha intentado echar una puñita pero al final ha sido como una ayudita ya lo comentaré luego cuando lleguemos a ello y de jorge pérez de jorge pérez espero que no peque de lo que dice marta de carmen de la que te voy a hablar ahora de secret story que use esto como una lavandería para lavar su imagen simplemente es tu concurso hazlo lo mejor que pueda sabemos que lo vas a hacer bien por lo que se ha filtrado y ya está céntrate en eso y la vida privada esto es un reality y vamos a seguir para adelante vamos a hacer un tratado de paz ahora en el segundo capítulo bueno quiero hablar de alba yo me cago en él bueno vamos a lo nuestro rafa y carmen rafa y carmen fueron conocidos por secret de story y tuvieron una relación muy intensa carmen era una persona muy eufórica y rafa era muy pasota y demasiado sincero para el gusto de muchos lo que no impidió que rafa se convirtiera en el ganador de secret story y carmen no pudo porque entre otras cosas le pegó un grifo tazo de agua a ley a la ley la cardacia pero bueno en fin a tiempos pasados bueno ya lo tenemos que me decepcionó bastante que rafa no entrará con sus emblemáticas pantuflas es como si entra el en este van de nuevo a gran hermano no lleva el pijama de leopardo pero bueno da igual creo que esto era un momento más mítico para sólo para mí por lo que veo bueno rafa dice que entra porque está hasta los huevos de instalar calderas que sinceridad tope que nada de vivir la experiencia ni que nada de venir a reencontrarse con antiguos pasados que se la suda estar todo el día instalando calderas que es su trabajo habitual y que viene a ver un poquito a descansar un poco de opuesto y casi muchacho encima las vacaciones pagadas pero ya verás que vacaciones porque para aguantar a toda esta fauna hijo de mi vida yo casi que me quedo con las calderas es que al menos no hablan bueno la relación no funcionó por diversos motivos y que ahora hay desigualdad de sentimientos luego profundizaron un poquito más y es que carmen cuando rompieron seguía estando enamorada de rafa lo que da a entender de que carmen sigue sintiendo y además que sus compañeros intentaron sacar información y se ve que carmen sigue como un poco pillada por rafa o es la o a lo mejor es al revés y yo me estoy montando la película yo solo pero como dice rafa nos llevamos mejores como amigos que como pareja somos muy diferentes y dice luján argüey es bueno pero a veces los pueblos los pueblos apuestos se traen y se rafa los cojones dice luján y esa boca dice bueno pero pones un pío algo para censurar es que me encanta rafa dios tan espontáneo es tan natural no es nada artificial no es nada televisado no sé no sé me encanta me encanta bueno nadie terminaba de entender que unos ex entraran como amigos y empezaban pero están estaban juntos pero ya no lo están y entran juntos a participar chico cristina y jorge no son pareja y están concursando están vale no han tenido nada sentimental vamos a sembrar la duda no para hacer esto más interesante pero vamos a ser sinceros hay gente que es capaz de llegar a ese punto yo no bueno sí sabe yo con comien si me tengo que tomar algo yo me tomo algo con él con uno en concreto con el resto de tiempo del puñetero culo ya yo les hice el storytelling del pulpo ahora tengo un canal donde puedo ponerte a parir y la gente me escucha y me pagan por ello bueno en fin marta ya le suelta a carmen es que me cae fatal entra carmen hola buenas que está todo y dice marta que mal me cae mira es que me encanta todo de rafa pero de ti no me gusta absolutamente nada y se queda así y dice carmen no entiendo muy bien a qué viene esto muy tranquilita vi yo a carmen para lo que es carmen lo que pasa que como acaba de entrar está un poco desubicada todavía y se marta mira que se lo iba a contar después a solas a tony pero ya que estamos aquí pues te lo cuento a la cara bueno pero marta ya nada bueno esto ha sido eh seguiremos pero de momento tenemos que centrarnos en que entraron isabel y miriam son madre e hija bien por si no lo saben que yo creo que sí ella es ex mujer de jinés y ella es hija de jinés pero actualmente jinés es conocido por ser el padre de miriam y el ex marido de isabel o así al menos lo siento yo porque yo ni me acordaba de jinés es que en serio se me olvidan las cosas muy rápido de yaisa no me voy a olvidar nunca esa mujer me ha dado a mí vamos el día que el del sálvame que entró a la dominicana a decir que se había puesto las tetas luego que vino aquella de la galleta a decir que había robado el dinero de las fiestas patronales que a mí me ha dado la vida lo siento lo siento es que me ha dado la vida lo de y de robaste los bocadillos a los niños para ponerte las tetas bueno cuántas tetas se puso esta mujer pero sí si parece el alien que manda la tierra es dicha madre dina pero bueno este es el momento de isabel y miriam vienen a desconectar para ser felices por sí mismas y olvidarse de cuernos a historias pasadas muy dolorosas miriam dice que ha sido ella mejor hija de lo que ha sido jinés como padre y que eso pues bueno lo tiene clavado muy en el fondo y que pues bueno le sigue doliendo a día de hoy isabel le empieza a resumir a luján argüey es un poco como ha pasado todo su historia con jiné ya todos todos la conocemos sería largar innecesariamente la introducción de ellas pero básicamente que jinés tenía una doble vida y bueno que le dice luján pero hay que recuperar la fe en el amor hombre a ver si me viene un toni espina yo recupero la fe lo que haga falta es que me hago hasta católicos y practicante me pongo mantilla a mí eso de cofrada de cofrad y así de hombre no hay yo con mi mantilla mi mantón de maní yo me veo me veo es me veo de feria nunca ha ido a una bueno lo que no entendí muy bien es de que son amigas aguasantas y miriam porque entró el día y yo de que son amigas estas dos si no han coincidido mucho no no habrán coincidido pero bueno son amigas son amigas marta dice que quien va a defenderles en plató mientras están en el reality que si van a ser ya y seis fines y se quedan las dos es que marta hija tienes para todo el mundo que así recibe hasta el cámara bueno y cristina dice bueno mejor conocerla por ustedes por como sois ustedes conozcamos las como personajes tanto a miriam como a ti y no nombremos a jinés no que aquí fue donde dije yo que sí que bueno se marcó un puntito cristina y tiene toda la razón del mundo es que nombrarlos no tiene sentido ya sabemos quiénes son pero aquí se viene lo que se viene cristina porta aquí se viene a cotillar al salseo a la chisma al mamoneo y tú no nos vas a dejar sin mamoneo verdad cristina porta no vas a ser tan mala y por último entraron carmen y rubén que para mí son los grandes desconocidos de la edición a pesar de que entre los dos suman más de dos millones de seguidores en redes sociales quiero decir a todo esto porque la otra vez ya me cayó la del pulpo por no saber quién era verdelí como si yo tuviera que saberlo sabe pues no sé ustedes saben quién es rayes night guys a que no y yo no les digo nada pues ya está chico y el chaval ya tiene casi dos millones de suscriptores sólo él pero bueno carmen y rubén son influencer son pareja y el antiguamente era boxeador pero que también ha sido guardaespaldas de justin bieber y las parejas hay mira me encanta yo a este chaval quiero conocerlo yo que sabía que era boxeador cosa cuando empezó a hablar dije este chaval es boxeador porque no sé por qué para los boxeadores bueno sí sé por qué pero usted me entiende no se le quedan las facciones de un lado de la cara más más marcadas que otras y digo este chaval se dedicaba al boxeo al kickboxing algo algo se dedicaba porque ya yo sabía que tal y efectivamente bueno por lo visto ha sido incluso de élite bueno pinta guay no llevan casi dos años juntos me parecen muy happy muy friendly porque dice que son que hacen contenido pues de ropa y motivacional de esta gente tan happy flower y no no la caguen les quiero dar una oportunidad quiero acompañarles en este reality apoyarlos no la can no empiecen con estas de porque el día es mal día si tú empiezas diciendo que es un mal día si tú te miras al espejo y dices pero qué bien me va a ir el día de hoy tú te crees que mirando esta cara que mira cómo está las 8 de la tarde imagínate la recién levantado tú te crees que yo mirando esta cara puedo pensar que la vida es maravillosa sin que me entren ganas de abrir la ventana y tirarme de espaldas haciendo así como si me fuera a tirar a una piscina cariño como si fuera a emerger a buscar la billetera del hotel titán no cielo sabes lo que te digo que yo eso de levántate con una sonrisa lo llevo mal yo me voy arrastrando por el pasillo chocándome contra las paredes del dormitorio hasta que llego al salón me siento ahí y empiezo a pensar en por qué hay que levantarse de la puñetera cama y por qué no hacemos vida en la cama constantemente porque tengo ya netflix que me ha dado de alta porque ustedes se han puesto muy pesados y porque quiero ver el reality este que va a entrar un chorbo ese chorbo es un chico trans vale yo lo sigo en redes sociales lo sigo en tiktok desde hace muchísimo madre mía chaval cómo está y va a entrar en el reality y digo pues me voy a dar de alta por ti a lo mejor este reality ya terminó y todo pues me lo veo y lo comento sólo por él madre mía un crash mío en un reality hay que me encanta cuando pasan estas cosas es como cuando sigo un drag queen y de repente entran las reyes españa que dio pero si yo te chipeo desde antes bueno en fin cristina cristina aporta dice bueno yo sé muchísimo de famosos yo bueno yo de influencers y de todo pero es que no sé quiénes sois cristina coño disimula un poco os podrías haber dicho sobraba esta parte mira que yo da porque empezar mira que yo domino muchísimo de famosos pero no os conozco pues a ver cariño le podrías haber hecho y ustedes a que se dedican son influentes y qué temática llevan a que guay hubiera quedado mejor porque la verdad que la primera parte de sé mucho sobre mira que sé mucho de sobre sabemos mucho sobre para famosos porque no no sabemos a qué se dedican que lo diga yo que estoy en mi casa vale pero a los chavales pobreza se los veo un poco incómodos que era como valen ya nos sentimos un poco raros porque televisivamente a lo mejor no somos tan conocidos y ahora nos dicen que no yo que sé no sé los noté bastante incómodos me dieron un poquillo de penilla pero bueno ya veremos cómo son en el reality marta vuelve a repetir yo es que cada vez que veía una copa en la mano de marta va a decir algo va a decir algo dice marta otra vez no tengo nada malo que decir de rafa no estaba no estaba con agua con misterio estaba normal es marta en esencia joder es que mata es marta es marta y no está ni fingiendo ni exagerando es así o sea ella es así 24 7 y a mí eso me encanta porque a mí la gente que es así 24 7 me encanta como la tiene que cuidar tony y no yo me da igual como maite galeano pues yo a mí me encanta maite galeano porque porque yo no soy kiko el peluso ni soy sofía y ni a toque aguantar yo pues ya está viva maite galeano y que entra a todos los realistas del mundo pero bueno y si no tengo nada malo que decir de rafa pero de ti sí porque te veo como soberbia te veo prepotente claro por lo visto todo esto tiene un detonante porque yo digo marta cariño yo sé que marta tiene cuando va a full a defender a alguien lo defiende a muerte pero cuando te coge por banda te crucifica y es porque por lo visto carmen presuntamente hizo un comentario bastante despectivo a un ex concursante de la isla de las tentaciones que le dijo tú bate a la isla de las tentaciones que lo único para lo que sirve es tentar y en marta se lo ha tomado como un comentario clasista como diciendo que los que han ido a la isla de las tentaciones valen menos televisivamente por por la temática que tiene el programa no yo creo que no iba por ahí porque además que no creo que carmen lo diga así saliendo de un concurso que se llama si cree de story que encima era anónimo quiero decir que al final la isla de las tentaciones son anónimos para la gente de a pie pero realmente casi todos han estado mujeres hombres y viceversa en algún trono en alguna movida de estas raras entonces yo no creo que tal pero marta se lo ha llevado el comentario por ahí se lo ha tomado a lo personal porque ya es conocida que es mentira marta no es conocida por la isla de las tentaciones porque marta estuvo un gran hermano en gran hermano 16 entonces pero sí que creo que se lo llevó a lo personal y la carmen tenía una cara digo como carmen brote el carmen broto no carmen broto es una que yo tengo el caso de carmen broto en el canal que lo pueden ver pero como carmen está ahí está con una manguera tú ten cuidado más que vas a venir peinar bueno entra a luján y seis chicos hoy toca fiestuqui os lo vais a pasar súper bien va a haber bebida fiesta estaba bueno tal lo típico luego llega a la fiesta y en la fiesta se crean como grupitos y hay un grupo donde está macoques javier tudela está tal y se pone marta no nos hagan de lado no nos dejen de lado aquí que es esto nos están discriminando y se sienta en medio de macoques pero ahí como que no quiere la cosa en medio de la ex y va marta dice macoques que ha insinuado como marta ha dado a entender que macoques le ha dicho que tiene que perder un par de kilitos y se macoque no yo no he dicho eso marta yo no he dicho eso yo te he dicho como que tiene que comer mejor o no sé que algo dijo y marta se lo ha tomado y ahí que dio yo joder macoques yo una que intentando defenderte y vas tú y lo primero que tienes que comentar de la actual novia o sea se puede ser más de verdad regina george en este momento que macoques que ve a la actual novia de tony espina su ex y le suelta que a lo mejor tendría que perder un par de kilitos o comer mejor que normalmente cuando te dicen que tienes que comer mejor te están diciendo que te sobra peso o sea se puede ser más desafortunada macoques vas a volver a ser macaca pregunto como cuando te metías con cri con cristina jesús como estoy yo con miriam sabe de la cariño vamos a tener problemas vamos a tener como decía angelina yoli en la película de inocencia interrumpida vamos a tener problemas ríndete vamos a tener problemas por supuesto que no cosas chicas por favor no han visto la película inocencia interrumpida no es de risa aunque yo haya hecho esto la película menos de risa es de todo ya le digo pero bueno en fin marta le dice a miriam que jines la escrito y se oye que tu padre me ha escrito y me ha dicho que no ve nada bien lo que ha ido contando de miran como es que miran como que se la suda ya como ahora se va a ser la víctima ahora va a venir ahora a decir qué tal si nosotras estamos mal por una cosa él tiene que quedar por encima como el que más sufre es que eso es súper injusto o sea cuando una persona te hace daño y en lugar de asumir ese daño arrepentirse pedir disculpas y reparar ese error de la manera más cordial posible y tal y cuando en lugar de eso hacen como que han sufrido más que tú como jode jode y mucho bueno isabel dice que no está que ya hay seis inés no están enamorados sino que gine vea yaiza un pibón y se va paseando con ella para arriba y para abajo y que claro que no a mí es que yaiza me parece sé que me van a matar por esto pero a mí yaiza me parece muy atractiva yo lo dije en un vídeo casi me matan pero bueno ya como hemos cambiado de reality a lo mejor esto ya prescribió entonces hay que volverlo a repetir miriam dice que toda la que le han echado encima y que han intentado pues tal pues la va a devolver o sea que en el programa el temita se va a tocar varias veces así que aunque ya sepamos cosas de este reality pues no está de más de verlo nada más que sea para la chisma no ya que nos han quitado sálvame mira que yo de verdad intenté darle una oportunidad a sandra barneda porque es que yo adoro a sandra barneda a pesar de que siempre defienda a los chicos y nunca las chicas en la isla de las tentaciones pero cuando yo pongo eso y veo a un señor mirando para el suelo que había un mapa de donde se va a celebrar la boda de tamara falco y todo el mundo mirando para el mapa lo único rescatable de ese programa es naomi naomi cariño yo es que ficha por otra cosa vete el programa de iván garcía en intimat sabes va a ser mejor porque al menos te vas a echar una risa pero bueno tony que tony ya ha heredado esa vena de marta le pregunta a carmen que qué opina de marta claro como está por la tarde marta no paraba de pum 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 a carmen pues le pregunta a carmen y carmen dice bueno como novia será maravillosa y dice no 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 mojate mojate y ese hombre yo no esperaba que fuera tan macheta por mí y marta volvió a repetir es que hiciste uno con unos comentarios fuera de lugar sobre la isla de las tentaciones y se carmen que no ha sido así marta que eso yo no lo he dicho eso no ha salido de mi boca yo es que no lo he visto vale lo voy a buscar y a lo mejor mañana o sea hoy para ustedes en el vídeo del estreno lo comentaré pero yo no he visto esas palabras de carmen pero bueno marta cree que carmen ha ido al programa como si esto fuera una lavandería a limpiar su imagen y que no le da la gana o le da marta la dueña del reacción en un momento madre mía y luego el álex el que es el mellizo de luna la concursante de masterchef miren la foto flirteando con cristina aporta hijo mío que cristina aporta ya tiene carrera televisiva y sabe a lo que va la gente y luego sale el tema dice pero tú no tienes a nadie fuera dice hombre hay alguien pero bueno no sabes si va a ser no va a ser si puede ser no sé qué y empieza jorge pérez a ser coach emocional jorge pérez y coach emocional en la misma frase y empieza mira voy a coger mis películas de en busca del valle encantado que son más o menos de la época de los pensamientos de los consejos motivacionales de jorge y empieza mira que dije que iba a empezar de cero con jorge pero me puede pero bueno ustedes saben que siempre la tomo con alguien es de coña joder que tampoco me la suda sinceramente y empieza no porque claro hay que saber lo que hay para saber lo que tienes para saber para valorar las cosas porque tienes que ser tú en cada momento y tienes que hacer lo que sientas y empieza así digo se puede callar ya pregunto de gracias piecito de verdad en serio jorge pérez como coach emocional es que ya yo lo he visto todo en mi vida de verdad bueno agua santa dice que directamente no pero que indirectamente le han llegado lo que ha dicho boyomami sobre la relación que ella tiene actualmente con juanma que por cierto juan más está buenísimo a ver cosas como eso no me extraña que agua santa se haya fijado en él sabes lo que te digo madre del amor hermoso como está che yo que soy de moreno de toda la vida de moreno a mí los rubios yo mira en esto soy como macoques pero luego no presumo de que me acuesto comprar pizza es lo que te quiero decir cariño es que no sé incoherencias que le da la vida bueno pero que le han llegado rumores o le han llegado a dar a entender de que voy yo mami no ve nada bien esa relación bueno pues voy yo mami que se meta en su vida que esto no va con ella tampoco va con manuel ni con alma porque pues porque al final ellos eran concursantes de supervivientes y ellos aquí han entrado por ser los sex de ellos eso es verdad aunque agua santa ya tiene trayectoria en gran hermano vip y a él yo por lo menos le he puesto cara hoy o bueno cuando dice el vídeo de presentación de los concursantes pero también es cierto que queremos descubrir a gente nueva en la tele y tanto drama bollo no 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 interesa ellos que sigan su vida manuel que haga su vida alma que haga su vida a lo que sabe que a mi alma me cae muchísimo infinitamente mejor que manuel por eso siempre le voy a decir a alma todo lo bueno en la vida todo lo mejor que por favor no consienta que el estilista le vuelva a poner un chal que son verano da mucho calor y manuel pues nada pues gracias por habernos dado un concurso espectacular al final del programa ya se va todo el mundo a la cama y todo el rollo y empiezan a hacer aquelarres por separado carmen con rafa diciendo que marta ha ido a machete por ella y marta diciéndole lo mal que le cae carmen y qué bueno y qué tal y hemos visto en el avance que marta en marta dice vamos a desquiciar a todos estos psicológicamente para que terminen abandonando por voluntad propia no me digan que no promete por el amor de dios si es que no ha pasado no ha terminado el primer mira ha durado lo mismo esto que el programa pero es que llamamos si me llamo arpía luego llamo regina george a otra y a mí mismo si me lo llamo pero bueno incoherencias de la vida pero como este canal no está para difamar a nadie en fin que con mi camiseta de ariel que me queda tres tallas más grande y eso porque a mi madre me compré una el dios por dios pero bueno tan tanto se me nota que subido de peso pero la l no la llegó a llenar pero es monísima la camiseta la verdad las cosas como son segunda vez que la saco en el canal y habrán más pero oye se pueden coger esto la lavadora hasta que sea una s una mms una sm no sé eso ha sido todo señores y señores espero que les haya gustado que le den una oportunidad vaya a vacaciones porque yo me he reído lo que no está escrito espero que te suscribas ha llegado aquí por este vídeo déjame los comentarios que siempre los leo aunque haya gente que diga que no los leo señora por favor supere lo he dicho que no le presto atención a los comentarios desafortunados porque de verdad me dan pereza cuando digo de comentarios desafortunados gente que viene descalificando insultando y propagando cosas falsas como su comentario pero a la mayoría de la gente viene a este canal y comenta siempre con educación solo pasa pipa los comentarios aunque no piensen igual quién es tu favorito de momento tienes alguna pareja que quieres que ya sabemos que no va a ganar pero tienes alguna pareja por la que quieres apostar por la que te gustaría que llegara lejos en el concurso porque todo me encantaría saber todo lo que piensas de este primer programa este primer avance que ha tenido lugar hoy y nos vemos muy prontito muy prontito en un siguiente vídeo chao